Sí, estoy contento, está en mi casa. El recibimiento de los nenes, de la señora, ¿no? Sí, de la gente que vino. ¿La gente, los vecinos? Los vecinos. Los familiares también. ¿Familiares también hubo, no? Sí. Bueno, emocionante, ¿eh? Sí. La verdad que, como dice el letrero, un guerrero, un guerrero. Sí, la gané. La ganaste esta, sí, sí, sí. Felicitaciones, Franco, y bueno, por supuesto, a recuperarse en familia. Y bueno, vamos a un poquito usar la palabra de la señora, la esposa. Otra guerrera más, ¿no? Que se bancó, ¿eh? Otra. Me ayudó mucho. Sí, bueno. Bueno, Beatriz, veo lágrimas en sus ojos. Lógico, es lógico. La emoción de la familia, los niños, ¿no? Sí, es una emoción. Después de luchar tanto tiempo, 74 días, creo, ya perdí la cuenta. Y hoy tenerlo acá en la casa, después de pasar por un montón de cosas, es una victoria para nosotros. Ni hablar. Ganamos la victoria. La agarreamos un montón. Y hoy llegamos acá a la casa, gracias a Dios, como yo se lo pedí a Dios, que él vuelva sano, sin recuelas. Y si bien de que falta bastante... Paciencia. ...operación, pero bueno, ya está en la casa. Hay que tener paciencia ahora con la contención de la familia, es otra cosa, ¿eh? Sí, otra cosa, otra cosa. Ahora lo único que queda es alimentarse y salir adelante. Tranquilito, claro. Sí, disfrutar de la familia. Si bien ahora tenemos que estar 14 días sin contacto con nadie, pero bueno, de ahí en más, seguirnos cuidando para que sus pulmones no se perjudiquen y nada. Bien. Y todo esté bien. Así que recontente y agradecida con toda la familia, que nos esperó con los carteles y nos aguantó todo este tiempo. Y a los vecinos que se acercaron, a los que nos tocaron bocina y bueno, y a todos. Y a todos, muy bueno. Gracias. ¿Hay alguna palabra de la niña? ¿Como hija? Quiero agradecerle a todos y estoy recontenta porque mi papá ya está acá, tantos días de no vernos ni nada. Por lo menos ahora va a estar con nosotros y a cuidarlo. No más, gracias a todos los que estuvieron en los momentos más difíciles con nosotros, que ahora podemos salir y decir, él está bien y taparle la boca a todos. Es un mensaje importante ese, porque no hay que olvidarse que a cualquiera nos puede pasar. Bienvenido, Franco. Gracias. Bueno, gracias Beatriz. Gracias a todos. Gracias a ti.